Muy buenas tardes, ¿cómo están? Te saluda acompañando y más con María S.B. Hoy te quiero mostrar mi compra que realicé en CVS. Hoy 21 de enero del 19. Comienzan 1.20 al 1.26 del 19. CVS, ¿ok? Bueno, voy a comenzar con los L'Oreales y con los Garnier. Comprar 2 por 7 y te dan 5 en CVS. Comprar 2 por 8 y te dan 2 dólares. Límite de una vez por compra, cada uno, ¿ok? Puedes comprar todas las veces que quieres, pero una sola vez te van a dar 2 dólares por los L'Oreales. Y una sola vez 5 dólares por los Garnier. Aquí están. Utilicé 1 de 3 dólares para los Garnier en 2. 2 de 4 dólares para los L'Oreales. 1 de compra de 18 y te quitan 4 de la cajita roja. 3 para L'Oreal de la cajita roja. Rolé 5 dólares de ICB. Y me tocó pagar 1 dólar y 60. Pero yo recibí 5 y 2. ¿Ok? Como quien dice, tuve ganancias solamente de 40 centavos en esta compra. Y de segurito casi alcancé la compra de... Compra 30 y te dan 3 dólares en el club de belleza. Aparte esa ganancia. Bueno, esta es una, ¿ok? La otra la tengo aquí que también es los L'Oreales. Pero esta la hice diferente. Agarré 2 y 2. No puse Garnier, solo 2 y 2. ¿Ok? Entonces. Aquí están los precios. Acuérdense que son 2 por 8. Cada 1. ¿Ok? Cada 2 son 2 por 8 y te dan 2 dólares en la compra de 8. Usé 2 cupones de 4 dólares. Usé 2 de 1.50. Usé compra 15 y te quitan 4 en L'Oreal. Y ese de 1 dólar, yo no sé de dónde me salió. Pero ahí está. Es lo bueno. No pagué absolutamente nada más que taxis. 85 centavos. 85 centavos por los 4 productos. ¿Ok? Buenísimo. Y para estos están 2 por 6. ¿Ok? Yo agarré 4. Y di 2 cupones que llegaron en el Smart Source. Compra 1 y el segundo gratis. Ya te iba a decir mitad de precio, pero no. Queda gratis. Llegó en el Smart Source este 20 de Enero. Bueno, pues también yo tenía aparte 3 cupones que me mandó la compañía Colgate. Este de 50 centavos para cada uno tenía 2. Y de 75 centavos para uno de este. Creo que era para este. Bueno, y aparte tenía un cupón en la aplicación de CVS de 1 dólar en cualquier desodorante. Para este, para este, me dio la cajita roja un cupón de compra 1 y me iban a quitar la mitad de precio. Aparte di, aparte di un cupón de 1 dólar. ¿Ok? Cuando llegó, no me pregunten porque no sé, no me acuerdo. Este, entonces, cuando compras, te dan 3 dólares en la compra de 2, pero yo agarré 4 y me dieron 6. Para este no hay ECB, no hay nada. ¿Ok? Te voy a ir diciendo así, por la razón de que hice una compra toda completa. ¿Ok? También tenía un cupón de 2 dólares en 2 de cualquier marca. Estos están a 1.29 y segunda mitad de precio. Me quedaron completamente gratis estas. Y esta, tengo un cupón digital en la aplicación de CVS de 2 dólares. Y la cajita roja me dio 1 de 3 dólares, ya sea en este producto. O en el voto que tiene ahí el cupón, sí. ¿Ok? Me tocó pagar tan solo 2 dólares con 95, pero yo rolé un ECB de 3 dólares. Y se redujo a 2.95, que es lo que me tocó pagar más taxes. ¿Ok? Ok, 39 centavos. Aquí está. Y costaba 7.29. ¿Ok? Estos que ves aquí... Perdón. Están en especial a 1.99. O sea, dos cupones que llegó en el Smart Source. 1.20 del 19 y 1 de 1 dólar en la compra en 2. Ay, disculpen. Tenía un cupón de la cajita roja, compra 8 y te quitan 2. Compré 2. Están a 6.29, segunda mitad de precio. Di 2 cupones de 4 dólares y me quitaron 2 en la compra. De hecho, me quedaron gratis, solo pagué taxis. Estas pastas están... Compra 2 y te dan 4 de ECB. Yo utilicé 2 cupones de 1 dólar. Pagué 4 y me dieron 4 dólares más taxis. ¿Ok? Y pagué los taxis, pero me regresaron 4 y pues quedan gratis. ¿Ok? Y estos chiclitos me compré 2. ¿Ok? Porque ya no tenía chicles, todos me los roban mis hijos, se los llevan, ya vienen otra vez más, más chicles. ¡Ay! Pues ahí están. Estos cuestan 1 dólar y 49 centavos cada uno y compré 2. ¿Ok? Estos están por 8.99, compra 2 y te dan 6 dólares de ECB. Pues yo utilicé 2 cupones de 2 dólares del P&G que llegó en el mes de enero. Utilicé en la compra de 12, te quitan 3 dólares. Y no estoy muy segura si me pasó uno que también tenía de 3 dólares en la compra de Venus o cualquier rasurador. No les puedo asegurar por la razón de que, ahorita les explico por qué. Pero esos son los cupones que yo sé que di. Compra 12, te quitan 3. 2 del P&G de 2 dólares. Compra 2 y te dan 6 dólares y están a 8.99 cada uno. En la compra de 3, te dan 5 dólares de ECB. Están a 3.99 cada uno. Yo utilicé 2 cupones de 1 dólar y 1 de 50 centavos en estos productos. También metí esta cajita de jabones por la razón de que tenía 2 cupones de la cajita roja. Compra 8 y te quitan 2. Compra 8 y te quitan 2. Y tenía en la compra de estos productos 2 dólares de descuento. Uní toda esta compra para que me quedara mejor. Ok. Así es de que estos están por... Calía 6 dólares con 46 centavos en especial. Y para esto no hay ECBs. Estos no tienen marcado que te dan ECBs. Solamente los otros que tienen una etiqueta que vas a ver en la foto que te voy a poner. Al final tenía 1 de 2 dólares para este producto. Tenía 2 de compra 8 y te quitan 2. Y di 2 de 1 dólar que llegaron en el Smart Source. Y 1 de 50 centavos para esta y el 2 de a dólar para esta. Ya después de reducirme los cupones del periódico y de la cajita roja, me queda pagar como 4 dólares y 96 centavos por los 4 productos. Ok. Bueno, y que más se me olvida, que más se me olvida. Ya nada creo. Mira, y otra cosa que les quiero explicar. No les enseñé los recibos de la compra de todos estos. Y este, por la razón, que cuando pagué y todo pasó bien y todo, ¿verdad? Ándale, que cuando le ponen para imprimir mi recibo, no me quiso dar el recibo, no me quería dar los extravas, no nada. Y estaban muy sorprendidos, que porque, pues nunca había pasado eso. Así como les pasó. Buenas noches y gracias por mirar mi video. Siempre hay una primera vez que fallan las cosas, ¿verdad? Gracias. Gracias.